Programa, la ruta del panzón, misión, ir a Tarímbaro a probar la tonelada de carnitas antes de que se acabe. Se acaba la tonelada, bien bien, sin problema. Yo vengo de Morelia y venimos aquí porque están muy buenas las carnitas, están ricas. Buenas, bonitas y baratas. Me alquilo por $200 pesos, no es caro. Le va a hacer la competencia de Tiroga a Tarímbaro. Bueno señores, pues nos encontramos aquí en Tarímbaro, Michoacán. Estamos ahorita con nuestro amigo Raúl, alias El Pitufo. Él es el que le pone ese nombre a las famosas carnitas de aquí de Tarímbaro. Y bueno amigo, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, todo bien. Oye, ¿qué tal? Estamos topándonos por ahí algunos clientes de ustedes, muy amistosos, recomendándonos las carnitas e incluso, pues ya han grabado videos también aquí. Mandamos un saludo a nuestro amigo Ujera, que vino también a difundir lo que se hace en Tarímbaro, porque nos decían que se hacía una tonelada de carnitas. La verdad es que teníamos nuestras dudas, así que nos tocó venir hasta acá. Pues usted diga si es cierto, ¿no? O sea, aquí está la prueba. Aquí está, vamos a... ¿Nos puede explicar un poco cómo es que, pues, vende una tonelada diaria, se puede decir? No diaria, no diaria. ¿Al día? Lo que es sábado y domingo. O sea, la tonelada sale entre dos días o tres. Nada más el sábado es una y el domingo otra. Y entre semana es normal, un caso nada más normal. ¡Guau! O sea que, fin de semana se venden dos toneladas. Sí, pero entre semana... Se puede decir que nada más es este caso no tan lleno. Entre semana es un poco menos la venta, pero sábado y domingo está a reventar. Sábado y domingo a reventar. Sábado y domingo se vende la tonelada. Una tonelada sábado y otra tonelada el domingo. O sea, son dos toneladas el fin de semana. Ustedes se pueden imaginar. ¿Y por qué se venden tanto estas carnitas? Pues ya lo veíamos porque tiene un sabor especial. Ahorita las vamos a probar porque vamos a dar nuestro veredicto. Pues aquí tenemos lo que viene siendo el cuero encima. Pues el proceso del cuerito ya nada más. Ese debe de quedar todo el tiempo encima para que no pegue abajo el caso. Porque prácticamente el caso no se menea para nada. Así se queda, así como se está cosiendo. Así es su... Su cosimiento de la... Así debe de coserse las carnitas para que no se... Para que no peguen. No las deben de arrebatar como se dice popularmente. Nada de arrebatadas. Aquí es simplemente así nada más. Y fíjense, es suave. Y fíjense, este caso está grandísimo. Dicen que le cae media tonelada a este y media al otro. Por eso venden una tonelada aquí de carnitas. Le ponen leña y es en caso de cobre. No hay nada más michoacano que las carnitas que distribuye y prepara aquí nuestro amigo el pitufo. Claro. Raúl Lemus. Es un cliente. Raúl Lemus, Álex, el pitufo. A ver, amigazo, platíquenos. Ustedes dicen que es cliente de año. No, pues sí. No, hombre, es una chulada esto. Es lo mejor. ¿Cuántos años más o menos sigue comprando carnitas aquí al pitufo? Más de 15 años. ¿Y qué diferencia hay con las otras carnitas que venden en el estado? Pues definitivamente estas son las mejores. Sin ofender a nadie. Sin ofender a nadie. Cada quien lo suyo. Este Raúl es especial para esto. Mire, ya le explicó el cocimiento y a toda madre. ¿Y usted es originario de dónde? De, de, bueno, soy originario de la meseta, pero vivo en Morelia. ¿Y se traslada hasta acá? No, no, está lejos. Es que hay 15 minutos. Muy bien, amigo. Pues algo que le quiera decir a toda la gente que va a ver este video. Que vengan aquí a las carnitas con Raúlito y no se van a ir descontentos. Ándale pues, ahí está. Ahí está, amigo Raúl. ¿Algo más que nos quieras decir para toda la gente que va a ver esto? ¿Alguna invitación que quieras hacer? Ya sabemos también que, pues, trabajas con muchas dependencias. O sea, haces también carritas para eventos, ¿verdad? Para eventos, cualquier evento social que ocupen. Aquí estamos a la orden. Paquetes para 15 años, bodas, bautizos. Lo que ocupen, pedidos a domicilio. Este, prácticamente, cuando es para paquetes, sí voy a, personalmente, a repartir yo las carnitas. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno porque me ha atendido cuando mis hijas tuvieron sus niños en los bautizos, en los, en la primera comunión y en todos los eventos. Es un cliente frecuente, es un cliente frecuente de muchos años él. Ándale, viejito. Ahí va otro cliente, mira. Ándale. Amigos, ahorita son como las 10 de la mañana y ha llegado una cantidad impresionante de gente. Y, pues, todavía sigue aquí el caso. Miren, le siguen sacando marranitos. Esos son los cueritos, fíjense. ¡Wow! Delicioso se ve eso. Ya se nos está haciendo agua la saliva. Las carnitas son de mi comida favorita. Y miren, del caso. Las avientan aquí. Viene siendo la maciza. Según, dicen que es muy dura. La maciza no es dura, miren. Aquí no es dura. Nada de arrebatadas, nada, miren. Solita se desbarata. Pura chuleta. ¡Wow! Está suavecita la maciza, eh. Para que vean que no es dura, nos está diciendo nuestro amigo Raúl. Miren, ahí le están sirviendo. Hechos no palabras. Hechos no palabras, viejo. Aquí estamos a la orden. Dele, ya está, mira. Y a todo el equipo por acá también. Ya están hasta con su uniforme, mira. De carnitas, pitufo, el rey. Qué chulada. Amigo, nos puede decir los precios también. Eso es algo que también queremos. Los precios prácticamente son el kilo por 200 pesos. No es caro. ¿Cuánto? 200 pesos el kilo. Como lo quiera, como lo quiera. Como lo quiera, si lo quiere surtido, si lo quiere especial. Aquí no hay kilos especiales. Todo a 200 parejo. Guau, en otros lugares está carísima. La carnita aquí está 200. No lo puedo creer todavía. Con más razón nos vamos a invitar, amigos. Igual, enfrente aquí está la lonita. Ahí están los precios. Sin problema alguno. El taco vale 20 pesos. Normalmente tortilla grande. Qué chulada, viejo. ¿Y esa, la tortillita, la regala? La tortilla... ¿Va incluida? En el kilo no, nada más es lo único que pagan. Salsa y lo demás es... Adentro del local no se cobra nada, ni el limón, nada. Lo que es nada más es la pura tortilla. Realmente, amigos, me sorprende lo baratas que dan las carnitas aquí en Tarímbaro. A 200 pesos el kilo, a 20 pesos el taquito. Y por eso venden, o sea, se juntan todos los elementos. Bueno, bonito y barato. Guau. Este viene siendo el cuero de panza. Viene siendo el cuero de panza. También muy comercial. Cuero delgado. Todo viene. O sea que cuando vayas a las carnitas debes de pedir cuero de panza y cuero delgado. Exactamente, el cuero de panza viene siendo este. Y el cuero delgado, pues el normal que no lleva carne. Porque este prácticamente es carne, no es grasa. Si le checa, mire. Aquí está, mire, es pura carne. Mucho le pican y es pura grasa. Este es pura carne. Lo que es lo que es el puro... Lo que es lo que... Viene siendo el suadero. Pues del marrano. No, pues se vamos a encargar tantito cuero de... De panza. De panza, amigazo. No, 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 no. Chulada. ¿Algo más? Algo nuevo que estamos aprendiendo el día de hoy para cuando usted vaya y pida carnitas. Bueno, buen día. Ya sabe. Obviamente esto no lo hacen en cualquier lugar, eh. Eso también que les quede claro. Amigos, estamos ya en la planta alta también. En la planta baja está lleno y aquí como alcanzan a apreciar a mis espaldas está saturado. O sea, carnitas, el pitunfo tiene para llevar, tiene para comer aquí. Y ahorita nos van a traer a nosotros lo que acabamos de pedir. Es algo especial. Pedimos cuerito delgado. También pedimos cuerito de panza. Es el que tiene carnita. Y por supuesto, aldilla, costilla. Así que esto va a ser una delicia. Les vamos a decir realmente qué nos parecen estas carnitas. Para que ya sepan, tengan una recomendación fidedigna. Una recomendación especial. Nada más lo que acaba de llegar. Qué delicioso se ve esto. El aguacate, los nopales. Y mira, nos trajeron patita. Nos trajeron patita. Miren el cuerito de panza. El cuerito de panza. O sea, que se ve delicioso. Ay, ay, ay. La aldilla también. No, no, no. Ahorita vamos a entrarle esto duro. La verdad, fíjense, te lo sirven en un plato de cobre. Y dice carnitas pitufo. Qué personalizado está esto. Y bueno, vamos a probar. Vamos a probar esta delicia. Le vamos a poner cuerito de panza. Le vamos a poner también un poco de aldilla. Wow, esto está caliente. Wow. Wow. Lo vamos a arreglar con esta salsita. Le vamos a poner aguacate. Poquito, porque quiero realmente probar el sabor. Lo vamos a probar así. Qué sabroso está el cuero. Se te deshace en la boca. Ahora sí, con su permiso. Esto es una delicia. Miren nada más. Wow, esta partida se le desprende chulada. Ojo amigos, en lo que estábamos grabando, fíjense nada más ya cómo va el caso. Esta es la primera media tonelada. Y todavía falta aquella que estábamos grabando ahorita. Pero fíjense ya cómo va el caso. Wow, venden muchísimo aquí. ¿Qué le parecen las carnitas, amigazo? Muy sabrosas, amigazo. ¿Usted de dónde viene? De aquí, de Tarímbaro. Pero ya es cliente aquí de Pitú. Ya, frecuentemente, sí. ¿Qué le puede decir a la gente a estas carnitas? Que se vengan a echar un taco, están buenas. Soy aquí de Tarímbaro. Aquí venimos con el amigo Pitújo, las mejores carnitas aquí de Tarímbaro. Pues yo vengo de Morelia y venimos aquí porque están muy buenas las carnitas, están ricas. Pues yo creo que el chamorro, el cuarito me gusta mucho. Sí, está muy rico. Ah, pues que vengan a probarlas, están riquísimas y como dicen, buenas, bonitas y baratas. Y ahora sí que le va a hacer la competencia a Quiroga Tarímbaro. Les agradezco por su preferencia. Nuevamente, mil gracias por todo. Y, pues, ¿qué puedo decir más? Muchas gracias, clientes, por todo. Bendiciones.